Hola, mi nombre es Lourdes Quinteiros, recibí todas sus preguntas, la realidad es que me encantaron, espero poder ir respondiéndolas y quedo abierta a que si surge alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, lo que sea, lo podamos charlar nuevamente o se lo dicen a la profe y vemos la manera. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta que justamente tiene que ver con presentarme, mi nombre es Lourdes Quinteiros, como les comentaba, yo soy psicopedagoga, me recibí en el año 2008 en la Universidad Nacional de San Martín, cuando me recibí tenía en claro algunas cuestiones, pero no sabía totalmente que me iba a dedicar a la psicopedagogía laboral, sabía que había algunas áreas de la psicopedagogía que me llamaban más la atención que otras, cuando me recibí estuve haciendo por mucho tiempo hice clínica, también me gustaban muchísimo los procesos de orientación vocacional y me sigue gustando y había algo que me llamaba la atención que era la psicopedagogía laboral que tenía que ver con el aprendizaje del trabajo, pero no sabía mucho más que eso. En mi caso no he tenido la fortuna de tener la materia de psicopedagogía laboral, había visto algo muy por arriba entonces tenía más dudas que certezas. Cuando me recibo veo que hay un posgrado en CIFAP específico de psicopedagogía laboral y dije apá, eso me súper interesó, averigüé, busqué más información y dije si exactamente es esto lo que quiero hacer. Así fue como ingresé a la primera formación en psicopedagogía laboral. Luego me he seguido formando en otras áreas que están muy relacionadas, que tienen que ver con selección, con selección por competencias, con psicotécnicos, con capacitaciones. Estuve trabajando una parte de mi recorrido en relación de dependencia, comencé a trabajar en empresas de tecnología y luego en el año 2013, ya hace casi 10 años, he armado mi propia consultora consultora que se llama CENIT, consultora CENIT, donde como consultora externa, proveedora externa de servicios, ofrecemos distintos servicios que podríamos dividirlos en tres unidades que tienen que ver con selección de personal, capacitaciones y psicotécnicos. En realidad no diría que hay desventajas y ventajas, si hay ciertas características en el mundo del trabajo en sí que tienen que ver con un dinamismo, con un dinamismo constante y en la psicopedagogía laboral también, porque como psicopedagogas laborales, nuestra atención está en el aprendizaje del trabajo, entonces hay ciertas características que está buena aunque tengamos en cuenta que tienen que ver con esto, con que debemos acompañar a ese constante movimiento que tiene el trabajo y que tiene el aprendizaje. Y en cuanto a, por las dudas, respondo algo que, porque quizás estás hablando de qué ventajas o desventajas tiene la psicopedagogía laboral, quizás es esa la pregunta, por las dudas la respondo. Yo no encuentro realmente grandes desventajas, quizás es porque me encanta, porque soy una apasionada, pero sí considero que hay ciertas características, otra vez la misma palabra que usaba recién, que tiene que ver con que la psicopedagogía laboral es un área de la psicopedagogía que todavía, un campo de trabajo que todavía no es tan conocido, lo cual eso hace que sea un gran desafío, un desafío para todas las psicopedagogas, porque no solamente está hablando de que no conocen la psicopedagogía laboral, sino que el mundo todavía no conoce nuestra profesión, todo lo que podemos hacer como psicopedagogas, ¿no? Todo lo que, todos los servicios y todos los procesos y demás, que no estamos solamente en la escuela, en un gabinete, sino que la psicopedagogía acompaña durante toda la vida. Entonces, si esa era la pregunta en cuanto a la psicopedagogía laboral, me parece que es muy interesante que hay grandes desafíos para que nosotras hagamos reconocer y así a la vez también que conozcan más de nuestra profesión. En realidad no hay una formación que debería tener alguien que se dedica a la psicopedagogía laboral como la formación que debería tener. Sí, obviamente que los psicopedagogos laborales somos recibidos de psicopedagogos o licenciados en psicopedagogía y lo que es súper necesario como clave es seguir capacitándonos, actualizándonos constantemente, tanto sea o en selección, o en capacitación, o en el área que más te interese, que más te guste. Pero no hay algo que en sí haya como este camino, sino es más, caminante no hay camino, o sea, ese camino al andar, porque la psicopedagogía laboral a la vez es mucho más amplia de lo que parece. Yo tengo muchos colegas que se dedican a cierta parte de la psicopedagogía laboral y hay otros que hacen otras cosas, que se fueron especializando y que fueron teniendo mayor interés, hicieron posgrados y maestrías en cuestiones más específicas. Así que no habría como un camino o una especialización o qué formación. Si bien cuando nos recibimos como psicopedagogos o licenciados en psicopedagogía podríamos estar habilitados a ejercer en el campo de la psicopedagogía laboral, la realidad es que nos va a faltar ciertas herramientas que está bueno que las vayamos adquiriendo de acuerdo a nuestro propio interés, a nuestra propia vocación, a nuestra propia identidad laboral. Dentro de las organizaciones podemos ocupar distintos roles, generalmente formamos parte de un departamento que es el departamento de recursos humanos, gestión del talento, gestión de personas, cada empresa, cada organización le da un nombre diferente y dentro de ese departamento hay diferentes áreas como la de selección, la de capacitación, evoluciones psicotécnicas y demás. Y como consultora externa, por ejemplo en mi caso, que soy la directora de consultoras ENIT, vamos ofreciendo distintos servicios a clientes y por ejemplo en mi rol yo estoy tanto en cuestiones más de gestión y dirección de la consultora, como también participo activamente en las diferentes unidades de negocio que tenemos dentro de la consultora, que es selección, yo lo digo así como para abreviarlo, selección del talento, psicotécnicos y capacitaciones. He utilizado un montonazo de alternativas en estos 12 años, desde el 2010, para darme a conocer en este ámbito y además no solamente para darme a conocer yo, digamos, como profesional de la psicopedagogía, sino como para acompañar a hacer conocer nuestra profesión, la psicopedagogía y el área de psicopedagogía laboral. Distintas alternativas que tuvieron con varias cuestiones y me parece que son importantes quizás transmitirlas, que es cuestiones de siempre de respetar nuestra ética, de respetar nuestra ética profesional, intentar hacer lo mejor posible con el mayor de los compromisos, creo que esas son las mejores alternativas, pero, digamos, eso es como un poco más a largo plazo. Y alternativas un poco más concretas o más a corto plazo, he utilizado mucho las redes sociales, me he ido adaptando a los cambios. Uso LinkedIn hace muchos, muchos, muchos años, creo que desde el año, no quisiera mentir, así que mejor no digo el año, no la edad, el año, creo que 2010 también, 2010, 2011, que uso LinkedIn, no sé si antes, pero más o menos esa fecha. Y me fui adaptando, creo que eso es una muy buena estrategia para poder acompañar, para poder mostrar la profesión que uno tiene, la especificación o la especialidad en la que uno se desarrolla, y a la vez también como una marca, digamos, personal barra empresarial, ir acompañando a los cambios, ir adaptándose, es fundamental. La interdisciplina también nos acompaña, obviamente, en el campo de la psicopedagia laboral, y es fundamental. Hace que el trabajo sea abordado por diferentes miradas, y que cada una de ellas pueda aportar su riqueza, el valor único que tiene, y así poder brindar un mejor servicio o un mejor desempeño dentro de una organización, y a la vez también aprender del resto de las otras disciplinas. Generalmente los equipos, así a grandes rasgos, en su mayoría están compuestos por licenciados en recursos humanos, relaciones laborales, derecho laboral, psicólogos, psicopedagogos, sociólogos y demás. Y son equipos que, al hacerse como multiculturales, de algún modo también, son equipos con muchísima más riqueza, tanto interna como externa. En un proceso de selección, lo que va a definir las diferentes etapas va a ser el puesto a ocupar. De acuerdo al puesto que uno necesita ocupar, vas a describir y vas a definir cuáles van a ser las etapas de ese proceso de selección. Cuántas entrevistas, cuántos pasos, cuántas evaluaciones, porque obviamente nunca los procesos son iguales, con las mismas etapas iguales, 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 sino que tienen que ver con el puesto a cubrir. Hay puestos que van a tener ciertas evaluaciones técnicas con cierto gerente, con ciertos gerentes. Otros puestos van a tener quizás una reunión más con directivos. Es de acuerdo al puesto que quiero ocupar o que necesito ocupar, el proceso de selección va a tener modificaciones de acuerdo al mismo. Si va a tener evaluaciones técnicas, digamos, escritas o conversadas o lo que fuese. Es de acuerdo al puesto. Esto es si vos como psicopedagoga laboral estás dentro de una organización y como consultora externa vas a tener también en cuenta la organización. Cada organización tiene su propia particularidad, su propio proceso y demás. Nosotras, como psicopedagógicas laborales, trabajamos con la clínica. Nuestra mirada es una mirada clínica en psicopedagia laboral y el foco lo vamos a poner de acuerdo, esto va a variar un poquito, de acuerdo al servicio o de acuerdo al proceso que estemos llevando. En selección, en capacitación y en psicotécnicos, o en aprendizaje organizacional, en evaluaciones de desempeño. Si hay algo que considero que se puede asemejar en todas las áreas y en la psicopedagia laboral, tiene que ver con el potencial de la persona. Nosotras, nuestra mirada va a estar centrada en el potencial, en lo bueno, en lo positivo. Esto quiere decir que nosotras, por ejemplo, lo que vamos a evaluar son las competencias blandas que tiene la persona, traducido en inglés soft skills, en la posibilidad de aprendizaje, en la posibilidad de adaptación. Con esos aspectos vamos a poder intentar trabajar, esto lo digo a grandes rasgos, pero sea tanto en capacitación, sea tanto en psicotécnico, sea tanto en selección. Si hay algo que se asemeje en todas las áreas, es que trabajamos puntualmente con lo positivo, con el potencial de la persona. De acuerdo al puesto que necesitamos cubrir, van a ser las estrategias de reclutamiento que utilicemos. Porque no va a ser lo mismo sumar a personas, a una vacante trainee que no necesita experiencia o estudiantes, que sumar gerentes comerciales, gerentes administrativos, o perfiles muy específicos, o perfiles senior de mucha experiencia. Entonces, siempre, todo va a partir de acuerdo al perfil, de acuerdo al puesto que necesitamos. Es clave, es clave saber hacer el descriptivo del puesto, saber bien, 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 bien a fondo, qué puesto, qué tipo de perfil, digamos, tenemos que cubrir para este puesto, qué perfil necesito para este puesto. Y en función de eso, viene todo lo demás. Después podemos utilizar algunas estrategias u otras, de acuerdo a ese tipo de perfil que necesitamos encontrar. Vamos a usar, por ejemplo, mucho las redes sociales. Hoy por hoy es todo, digamos, virtual, usando las redes sociales, usando las plataformas de empleos. Puede ser también por referidos, puede ser por base propia. Eso va a ir dependiendo, digamos, del puesto. Yo generalmente lo que hago en la mayoría de los puestos que, en los procesos en los que participo, tiene que ver con la base de datos. Mi base de datos de la consultora es como lo principal, y es a donde voy primero a buscar a esas personas que pueden estar interesadas o que pueden estar, digamos, que su perfil puede ajustar a la búsqueda. También después, plataformas externas en donde publicamos los avisos, LinkedIn y demás. Pero siempre tener en cuenta a quién necesito convocar y de acuerdo a quién necesito convocar, es hacia dónde voy a ir. Porque hasta podés usar las bolsas de trabajo de las facultades para ciertos perfiles, ciertos grupos de Facebook, ciertos grupos de LinkedIn o lo que fuese. Siempre, de acuerdo al puesto, armo un perfil y de acuerdo a ese perfil que tiene que tener esa persona, voy, avanzo en el proceso. Si bien en selección de personal no es una ciencia exacta que 2 más 2 es 4, a mi entender, no debería tener que influenciar la subjetividad de nadie en ningún tipo de decisión. Si no, estaríamos apelando a cuestiones más, que yo por lo menos clasificaría como prejuicio. De acuerdo al prejuicio que tenga cierta persona, que evalúa a cierta otra y se juega toda una subjetividad. A mi entender, eso no sería, digamos, ni ético ni profesional. Si bien los procesos de selección, como decía anteriormente, no es algo que sea objetivo, que 2 más 2 es 4, si hay que basarse en cierta claridad de objetivos, para que sea lo más objetivable posible. Que tiene que ver con algo que, por ejemplo, yo me siento muy cómoda trabajando con las competencias. Hago selección por competencias. Defino el perfil que necesito para esa vacante, de acuerdo a unas competencias que a través de la mirada y la escucha clínica entiendo que ese perfil necesita. Y de acuerdo a esas competencias blandas, intentó verificar y analizar y demás en un marco de entrevista. Pero no con algo de subjetividad, sino intentando que sea algo lo más posible objetivo. Si bien, vuelvo a decir, 2 más 2 es 4, pero acá en selección no es una ciencia exacta, sí uno puede utilizar diferentes herramientas. Una de ellas es la entrevista, la escucha, y la escucha con experiencia, con formación, con supervisión y demás, hace que sea una escucha lo más limpia posible, que no sea una escucha que esté interferida por tu propia historia o tu propia subjetividad. Entonces, además de la escucha, la mirada y demás, digamos de la mirada clínica, poder también hacer diferentes evaluaciones y poder ir teniendo diferentes resultados como para poder evaluar a la persona de una manera lo más objetiva posible, sin que la subjetividad de nadie entre en juego. Los procesos de selección tienen diferentes etapas como antes les comentaba, y tienen diferentes tiempos de acuerdo a los mismos tiempos de la organización. Y además, por un lado tenemos los tiempos de la organización y por otro lado tenemos también los mismos tiempos del proceso, de acuerdo a cuántas entrevistas, hay procesos que son un poco más largos y que tienen varias evaluaciones técnicas o varias reuniones con diferentes líderes o managers o gerentes. Entonces, hace que el proceso de selección quizás sea un poco más largo. Pero entiendo que como para darles una respuesta, un proceso de selección generalmente puede tener, digamos, un mes y medio de tiempo como mínimo, hasta que, digamos, desde que se abre la vacante, hasta que se toma la decisión de quién incorporar. Y a veces puede durar dos meses, dos meses y medio, tres meses como muchísimo, me parece. De acuerdo también a la urgencia misma del puesto. Yo trabajo muchísimo en tecnología y en mandos medios y gerenciales. Entonces, como trabajo con búsquedas que son muy de nicho, muy específicas y muy urgentes, la realidad es que se intenta hacer que el proceso de selección sea lo más ágil y lo más ameno posible. Aunque algunas quizás tengan tres, cuatro etapas como mucho, pero se intenta que sea algo ágil. Son búsquedas que urgen, entonces se pone prioridad. Pero bueno, puede estar durando eso, pero no es algo que sea como a ciencia cierta, porque va a tener que ver, otra vez digo lo mismo, va a tener que ver mucho con el puesto. Si son perfiles, por algunos motivos pueden demorar las decisiones. También hay otras cuestiones que demoran los procesos de selección que tienen que ver con las fechas. Hay fechas que, por ejemplo, las fechas de vacaciones, son fechas que quizás los procesos de selección se ven un poco afectados por una cuestión de viajes, viajes de las personas que pueden tomar la decisión. Entonces, hay varios factores que yo los resumiría como de acuerdo al puesto, de acuerdo a la organización misma, a los tiempos de la organización. Hay organizaciones que manejan tiempos más ágiles o tecnologías ágiles, se llama, o tecnologías ágiles o lo que fuese, y hace que el proceso sea más dinámico. Y hay otras empresas o otras organizaciones que son un poco más rígidas, que tienen unos tiempos más lentos y demás. Así que, para dar una respuesta podría ser entre un mes y medio. Generalmente no dura mucho menos que eso, porque generalmente también la persona se incorpora después de dar 15 días de preaviso en su empleo actual. Acaso que hay excepciones, pero sería entre un mes y medio y dos meses y medio como mucho, me parece a mí. En selección de personal, tanto sea estando dentro de una organización o brindando servicios externos, como es mi caso con Consultora Zenit, nosotros nunca tomamos la decisión de la persona que se va a incorporar. Nunca decidimos o seleccionamos quién es la persona que va a quedar en el puesto. Inclusive, cuando estamos dentro de la organización, nunca es recursos humanos. Recursos humanos o una consultora externa, como es mi caso, sí brindamos diferentes servicios, diferentes procesos y diferentes herramientas para que la organización pueda elegir. Y dentro de la organización, la persona que elige y o que termina teniendo la última palabra, digamos, es la línea. Es decir, que es la persona a la cual ese perfil va a reportar. Supongamos, si buscamos un administrativo, la persona que va a elegir y va a tener la última palabra en el proceso de selección va a ser seguramente el gerente o la gerente de administración. Obviamente que se va a guiar y va a poder, digamos, tener el apoyo y las herramientas de recursos humanos y demás. Pero siempre la línea, eso sería la línea en el organigrama, es quién toma la decisión final. Y como consultora externa, menos que menos. Así que no habría forma que nosotras, trabajando en selección, terminemos siendo responsables de una decisión que luego consideren errónea. Igualmente, yo creo que a esta altura todo el mundo lo sabe, pero siempre las organizaciones tienen algo que se llaman los tres primeros meses de prueba, que es cuando luego de esos tres meses deciden seguir con la persona, digamos, incorporada, efectivizarla o no. Pero en realidad tampoco sería responsabilidad de alguien en sí, porque a veces también es una decisión en conjunto. Y es muy importante desde la clínica, perdón si me pongo como un poco desde la escucha clínica, esto de responsabilizar a alguien por el desempeño o la actitud de otra persona. Inclusive, hasta en los psicotécnicos, uno no puede, digamos, asegurar 100% cómo va a ser el desempeño. Uno puede analizar, puede tener ciertos, ver ciertos factores como fortalezas, como áreas de mejora, pero digamos, garantizar algo, nadie lo garantiza. Y es muy importante ver qué es lo que pasa en una organización cuando ingresa una persona y quizás no tiene la actitud o el desempeño esperado, ver qué es lo que pasa o a quién se responsabiliza cuando en realidad no debería ser así. En mi caso particular, considero que la legislación laboral, por lo menos la Argentina, que es la que conozco, tiene muchísimo por mejorar, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en comparación a otros países, podemos dar fe que se pueden hacer las cosas de otra manera. y creo que va a tener que ver con un aprendizaje, que va a tener que ver con un aprendizaje. Así que no creo, no creo que estemos todavía llegando a cumplir ciertas expectativas y que podríamos mejorar en un montón de sentidos, en un montón de sentidos. Y en cuanto a la flexibilidad laboral, esa pregunta me recordó algo de la pandemia, que tiene que ver cómo la pandemia facilitó ciertos procesos y ciertas modalidades, por ejemplo, lo remoto. Entonces, considero que esto del trabajo virtual y del trabajo remoto puede ser algo que facilite que futuramente haya cierta flexibilidad laboral. En el área, en las áreas en las que yo trabajo, podría verse que no falta tanto para eso, que no falta tanto. De hecho, la mayor parte de los clientes de Zenith ofrecen un montonazo de flexibilidad laboral en comparación a otras áreas. pero creo que es algo que tendríamos que trabajar. A mí me parece que podría ser súper viable. Me parece que lo remoto está buenísimo para muchas personas. Obvio que hay personas que, por ejemplo, no quieren trabajar remoto y que necesitan trabajar presencial por un montón de factores. Factores de dinámica familiar como también del propio desempeño que sienten que pueden tener. Y hay otras personas, como en mi caso, que estoy muy acostumbrada a trabajar remoto desde hace un montón de años y me siento súper cómoda y no podría trabajar presencial. No. No me imagino trabajar presencial de lunes a viernes de 9 de 18. No está... No puedo ni imaginar. Entonces, y sé que con cierta flexibilidad, por ejemplo, en mi caso, trabajo mejor y conozco un montonazo de personas que también. Entonces, estoy a favor de la flexibilidad laboral. Considero que hay muchísimo por hacer porque hay un montón de factores que se van a poner en juego dentro de las organizaciones que va a ser muy interesante. Por eso, vuelvo a decir que la psicopedagía laboral tiene un montonazo por hacer dentro de del área laboral. he participado en varios procesos de selección, sobre todo como consultora externa. No me tocó trabajar como dentro de una organización, digamos, acompañando la inclusión laboral, pero sí como consultora externa y proveedora de servicios para algunos clientes tuve el honor de poder hacerlo. Igualmente, no tuve tantos procesos como me gustaría haber tenido y no estoy teniendo en este momento tantos procesos como quisiera y considero que ahí nuevamente, perdón que me ponga repetitiva, tenemos un montonazo que aportar nosotras como psicopedagogas en el mundo laboral y acompañar a las organizaciones en la inclusión laboral. Hay muchas organizaciones que lo que puedo compartir yo desde mi lado es que he visto que no lo hacen, lo quieren hacer pero no lo hacen porque tienen miedo, porque tienen falencias, porque tienen desconocimiento, porque tienen ignorancia y es una cuestión de poder acompañar y brindar lo que necesitan para que puedan aprenderlo. A veces es tan simple como decir nos reunimos con el abogado de derecho del abogado laboral y porque por ahí se crean las organizaciones se crean unos fantasmas como con miedo y como que esto y como que lo otro y nosotros ahí podemos articular como facilitadoras digamos de experiencias nuevas y la inclusión es algo que cuando se logra y se logra bien o sea considero que la inclusión laboral es todo un tema que lo podemos charlar en algún otro momento si quieren es un tema fascinante y la inclusión es cuando es inclusión en serio cuando es inclusión de acuerdo al perfil de esa persona eso es algo que es algo que tenemos que tener en cuenta que en el mundo laboral a veces se confunde lo que es inclusión con que hagan una tarea súper operativa y quizás no tiene que ver con el perfil de la persona quizás la persona tiene interés y tiene competencias y o estudió o está estudiando algo relacionado a X cosa y estaría buenísimo que se le pueda ofrecer un empleo de acuerdo a su perfil y no quizás una tarea súper operativa por el solo hecho de hacer una inclusión porque si no en realidad no es una inclusión me parece a mí así que hay un montonazo por hacer hay un montonazo por pensar por reflexionar junto a las organizaciones hay organizaciones que están abiertas a poder incluir y quizás necesitan necesitan que las acompañen porque no saben porque no es que no quieren es que no saben y quizás quieren saber quieren aprender y la psicopedagia laboral quien más que una psicopedagia laboral acompañando a esas organizaciones sería como fantástico honorarios los honorarios van a depender muchísimo de varios factores no es que vas a ganar mejores honorarios estando en relación de dependencia o como consultora externa tus honorarios como profesional de la psicopedagia laboral va a tener que ver mucho con tu nivel de expertise y con las mismas actividades que hagas porque por ejemplo si trabajas en una organización que paga bien quizás ganes mejor que estando de manera freelance pero si trabajas freelance y sos super autogestiva y trabajas con otras profesionales y adquirís nuevos clientes y demás y haces esto y haces lo otro y brindas esto y brindas el otro servicio etc y sos tan dinámica tan proactiva quizás ganes mucho más estando freelance que estando en relación de dependencia y en relación de dependencia tiene que ver muchísimo con el rubro de la organización hay organizaciones y hay rubros que pagan mejor que otros lo que sí puedo decir es que doy fe que en el área laboral se gana mejor que en el área de educación y salud pero porque en el área de educación y salud por lo menos considero yo que lo que se paga ya es demasiado mal o sea se paga tan mal que cualquier área podría ganar mejor que educación y salud y no nos pagan nada en las áreas de salud y educación después en laboral va a tener que ver muchísimo con tu propio recorrido con tu propia con tu propia seniority con tu propia identidad laboral mis primeros sueldos en recursos humanos en relación de dependencia fueron salarios muy bajitos muy honorarios muy bajos pero mi objetivo era otro más que el número y cuando yo empecé mi recorrido como freelance mis honorarios eran mejores pero me llevó un tiempo poder digamos encontrar la identidad de mi consultora entonces al principio quizás pasa siempre como emprendedora que hay un mes que facturás y hay otro mes que no facturás y pasa esa ambivalencia que tenés que tener una disciplina y una motivación muy fuerte para seguir adelante entonces no habría una respuesta certeza y lógica y ética y con el compromiso que se merecen ahí tengo un mosquito no hay una respuesta así como en tal forma se gana más va a tener que ver mucho con tu propia identidad con la en relación de dependencia va a tener que ver mucho con el área con el rubro de la empresa y con tu seniority no es lo mismo trabajar con clientes de afuera en Estados Unidos o de lo que fuese y hasta cobrar en dólares no es lo mismo tener haberte recibido recién y ser trainee o junior o tener experiencia o en caso de algunas colegas que he visto que estaban en relación de dependencia y se fueron a consultoras externas y después volvieron a relación de dependencia a ser managers entonces son todos esos factores que hay que tener en cuenta espero haber respondido todas sus preguntas yo les voy a dejar acá espero que se vean mis datos mi mail que es lourdes.quintegros arroba consultaracenit.com punto ar para cualquier duda cualquier inquietud y las redes sociales sobre todo lo que es instagram que el nombre de instagram de nuestra consultora que es consultora zenit es consultora de rrhh nos matamos con el nombre nos matamos pensando el nombre las espero ahí y les doy las gracias por todas estas preguntas hermosas por invitarme a conversar con ustedes y por este ratito de alguna u otra manera que compartimos y bueno si quieren pueden escribirme por inbox de instagram o mandarme un mail y contarme a ver que les pareció este video esta charla a mi me encantaría me encantaría recibir una retroalimentación un feedback de ustedes así como también si tienen alguna pregunta alguna duda algo yo quedo a disposición de ayudarlas y quiero agradecer a flor por invitarme a esta cátedra así que bueno gracias besos a todas gracias ¡Gracias!